Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, hoy nos encontramos en un nuevo juego se llama Geometry Dash Super World como están viendo y este es uno de los amigos de Genamorfosis Genamorfosis para quien no lo sepa anteriormente jugamos su juego su APK que era Geometry Dash Deluxe para los que no hayan visto ese video les voy a dejar una tarjetita aquí arriba para que vayan a ver ese otro juego interesante y bueno hoy vamos a hacer el recorrido por esta APK van a tener el link aquí abajo en descripción para que vayan a apoyar el creador de este nuevo juego amigos y bueno vamos a comenzar mostrando los iconos en cuanto a los iconos una cosa es que no me permitió loguearme vale no se Bob Esponja arruinaría nuestro estilo no me permitió loguearme así que tienes que utilizar los iconos predeterminados ese es un punto en contra vale lo importante principal de este nuevo juego son los niveles por aquí tenemos el primero, el primero se llama Challenger el segundo se llama Danke amigos vamos a ver tenemos también Let's Ignite Let's Ignite ya es Harder Brain Damage también es Harder y el último es Crazy vale después de estos 5 niveles se repiten vale los que vienen adelante se repiten Challenger, Challenger se vuelve a repetir Danke etcétera etcétera vale que tratas de decirme se repiten no se porque tiene ese bug pero bueno quedamos en que son 5 niveles y hoy les voy a mostrar solamente uno les voy a mostrar Danke de acuerdo Danke vamos a ver que tal esta este juego de Geometry Dash Super World ok vamos a ver tenemos esto me recuerda bastante a Sub-Zero vale si te gusta Sub-Zero si ya te pasaste los niveles de Sub-Zero combinación con Geometry Dash World si no, no tendría sentido pues eso te va a encantar vale las luces neón están pues bastante radiantes me gustan los colores el morado, el rosa todo predomina muy bien amigos Go Danker vale aquí ya se puso tensa la cosa vale empezaron aquí la canción de Boom Kitty me encanta una de mis canciones favoritas de Boom Kitty no se porque Boom Kitty siempre mantiene el estilo en su música bueno aquí estamos viendo una plataforma esa plataforma en movimiento y muchas otras cosas las típicas aspas las típicas sierras bueno estamos ya en la parte de la Ball y bueno me recuerda bastante bastante a Sub-Zero me imagino que también debe de haber inspiración en World no recuerdo muy bien los niveles de Geometry Dash World pero ya lo tenemos Danke de acuerdo nos dio un icono y poco más vale tenemos que nos costó minuto y medio y ese ha sido el nivel amigos uno de los niveles que contiene uno de los cinco niveles si ustedes quieren que juegue Let's Ignite que por cierto tiene una una aura un estilo como Viking Harina pues díganmelo para hacer un próximo video jugando el resto de niveles amigos pero lo importante es que ustedes vean que es lo que contiene este nuevo juego y sobre todo que puedan convencerse si quieren jugarlo o no de acuerdo van a tener el link aquí abajo en descripción para aquellas personas que quieran ir a descargar Super World y bueno amigos yo con esto me despido espero que este video los haya motivado un poquito más a seguir jugando Geometry Dash en este caso con esta nueva versión yo con esto me despido yo soy Yuga y hasta la próxima ¡Gracias!